Buenas noches, bienvenidos a Rumba Mundial Cult 2022. Yo soy Edgardo Bermejo. Y yo soy Kimberly Armengol y le damos la bienvenida a esta emisión. ¿Sabían que en México el 62% de las personas que trabajan en el sector cultural carecen de seguridad social y derechos laborales? Desde Mundial Cult 1982 se hacía hincapié ya en la necesidad de mejorar las condiciones de artistas y creadores, pero lo cierto es que en los últimos 40 años se ha avanzado poco. Y a las malas condiciones para desarrollar su trabajo, las comunidades creativas se enfrentan a otro gran problema, el enorme desequilibrio mundial. Casi el 80% de las becas y las residencias artísticas internacionales se encuentran en los países desarrollados. Son los países más ricos los que dominan el 95% del comercio mundial de servicios culturales. La pandemia además solo vino a agudizar una situación ya de por sí crítica. Seis de cada 100 empleos en el mundo corresponden a las actividades culturales, pero menos de 10 de cada 100 trabajadores de la cultura y del mundo cuentan con un salario fijo o prestaciones. Lo cierto es que las políticas culturales no han logrado revertir la precariedad con el que a diario millones de artistas y creadores en todo el mundo realizan su trabajo y enriquecen la diversidad del planeta. Mondiacul 2022 va a tener que ofrecer una respuesta a uno de los temas más sensibles. Cuando hablamos de políticas culturales, justamente ese es el tema y comenzamos. Desde que inició la pandemia por COVID-19, la movilidad de ingresos de los artistas y trabajadores de la cultura disminuyeron en todo el mundo. Se restringió aún más el acceso a los mercados globales para la cultura, y tanto los derechos de propiedad intelectual como la diversidad de contenidos resultaron afectados. En consecuencia, en el mundo se han perdido más de 10 millones de empleos vinculados a la cultura. Los ingresos en el sector cultural cayeron entre 20 y 40% en la totalidad de los países, según ha reportado la UNESCO. Un estudio de la UNAM, realizado durante la pandemia en 2020, demostró que 33% de los trabajadores de la cultura en México se quedaron totalmente sin ingresos durante la crisis sanitaria. Los espacios culturales fueron los primeros en cerrar y los últimos en reabrir. Se hizo evidente la fragilidad del ecosistema cultural y la vulnerabilidad de sus comunidades creativas, pero también su resiliencia. A través de la innovación, la participación comunitaria y el aprovechamiento de la tecnología digital, el arte y la cultura no dejaron de circular a pesar de lo difícil que representó obtener ingresos. Con los cines, teatros, salas de concierto, librerías y museos cerrados, las políticas culturales de casi todos los países activaron medidas de emergencia para reactivar al sector. Pero no fueron suficientes. Por ello, en Mondiacult 2022, uno de los temas centrales será el reto de las políticas culturales para generar condiciones que aseguren el acceso de todos los agentes culturales a un trabajo digno, permanente y bien remunerado. ¿Pueden las políticas culturales de nuestro tiempo evitar que algo así vuelva a ocurrir? Justamente para ayudarnos a responder esta pregunta, se encuentra con nosotros el maestro Juan Meliá, quien coordinó el estudio de la UNAM, que ya se mencionaba en la cápsula, y que se tituló Para salir de la terapia intensiva, estrategia para el sector cultural hacia el futuro. Y lo que nos reveló, en un no muy lejano 2020, fue una serie de indicadores muy preocupantes cuando hablamos de la condición de los artistas y de los agentes culturales, aún antes de la pandemia, Juan. Bienvenido. Muchas gracias. Un verdadero honor y una alegría estar con ustedes. Muchísimas gracias. En efecto, Juan es coordinador de teatro de la UNAM. Antes lo fue del INBA, fue también secretario ejecutivo del FONCA, pero sobre todo es un gran conocedor y promotor de todo aquello que apoya a las comunidades de creadores. Becas, premios, residencias, intercambios, financiamiento. Gracias de nuevo, querido Juan. De verdad, muchas gracias. Bueno, tomando como punto de partida justamente los resultados del estudio que realizaron en la UNAM, ¿qué medidas deberían adoptar las políticas culturales, no solo de México, sino de todo el mundo, para la reactivación del sector cultural y para mejorar finalmente la condición de los creadores y de los artistas? Entonces, pensando no solo ahora, sino en el largo plazo incluso, Juan. Bueno, a mí me gustaría citar una serie de estudios que dieron pauta a leernos. La pandemia, queramos o no, nos agarró a todos por sorpresa. Nos agarró por sorpresa en nuestras casas, en nuestras familias, en nuestros entornos de amigos, en nuestros entornos de trabajo y descubrió muchas fortalezas, descubrió muchos cariños, pero también descubrió muchas debilidades, sobre todo en nuestro sector. El no verlo, el quererlo olvidar, creo que sería un error garrafal. Todos fuimos afectados, todos vivimos pérdidas en pandemia y creo que no queremos regresar a lo que teníamos antes, porque no nos encontró listos. Tanto el estudio de la UNAM en relación al impacto en la comunidad de creadoras y creadores en nuestro país, como el segundo estudio también realizado por la UNAM que se dirigió a público del ámbito cultural, al público de la cultura, sumado a los dos siguientes estudios generados por México Creativo a través de la Secretaría de Cultura Federal y a muchos otros. Yo me gusta mucho sumarle a estos anteriores el que hace anualmente, creo que desde 2016, el INEGI, que se llama MODECULT, que mide la asistencia a actividades culturales presenciales en nuestro país a través de preguntarle a las familias mexicanas directamente. Todos esos estudios sumados no mintieron, se fueron articulando las razones encontradas en los mismos. En el de la UNAM se descubrió que la mayoría de los hacedores de la actividad cultural en nuestro país, hablando del ámbito cultural de la manera más amplia posible, estaban desprotegidos en cuestión de seguridad social, en cuestión de todo lo que tiene que ver con salud, ahorros. ¿Por qué razón? Porque en México, si bien en nuestro país asumimos desde la actividad de la UNESCO el estatus del artista aprobado en 1980, no hace dos años ni antes de la pandemia, sino desde 1980, dejamos de lado muchas preocupaciones que ahí se veían. Y sobre todo eso se vio en aquellas personas que no tenían la protección de un contrato institucional permanente. Quienes estuvieron más en riesgo en los primeros meses de pandemia y sobre todo posteriormente cuando el aislamiento social llegó de manera rotunda a nuestras vidas, fueron aquellos que se quedaron sin los trabajos temporales y los honorarios que les llegaban a través de ellos. Y nos dimos cuenta de la gran cantidad de creadoras, creadores, gestores culturales, técnicas, técnicos, todos aquellos que están atrás de lo que brilla en la cultura, que son los proyectos, se encontraron en una enorme dificultad. Los estudios no mienten, lo dijo el estudio de la UNAM, pero también lo dijo el estudio de la Secretaría de Cultura, tanto el que hizo en 2020 la Secretaría de Cultura como en el 2021, que dio resultados a principios de este año. Y el impacto es muy claro en relación a de dónde venía el dinero que mantienen esas comunidades. Principalmente lo que nos decían es que es del ingreso directo con el público. Un porcentaje alto también es aquel que proporciona a las instituciones públicas, pero un porcentaje muy alto, mucho más que el anterior, es el que viene directo del público. ¿Qué significa eso? Que al no tener ese ingreso, bajaba radicalmente toda su protección y que no tenían recursos para hacer frente al día a día desde el aislamiento. Eso no pasó solo en México, pasó en muchos otros países, pero en nuestro país es claro que estos estudios lo aclararon. ¿Dónde podemos corroborar eso? En Modecult. El Inegi nos demuestra desde 2016 a 2022, que son los, cada uno de los años se ha hecho dicho estudio, aún en el difícil año de 2020 pudo hacerlo, aunque no lo hizo en las fechas normales de cada año, lo hizo hasta septiembre. Y en 2016 lo que manifestaba ese estudio es que de las familias mexicanas, de una a cuatro veces asisten a actividades culturales presenciales al año. El 62% de 100 en 2016. En 2019 había bajado un cincuenta y tantos por ciento. Y con el inicio de la pandemia, en 2020, en septiembre, el dato que dio ya bajaba un cuarenta y tantos por ciento. Ese dato todavía era un poco ficticio. ¿Por qué? Porque tuvimos tres meses de acción presencial. La pandemia nos encontró todos en aislamiento en marzo, a finales de marzo. Por consiguiente, teníamos números poco claros todavía. Pero en los números de mayo de 2021, el golpe baja al menos del 20% de asistencia a actividades culturales presenciales. Eso que nos dice hacia la comunidad cultural de nuestro país, que su ingreso ya no existía. Su ingreso por asistir y que recibían del pago de un boleto, de una ida al cine, eso dejó de existir. Porque lo que mide ese estudio es ir al cine, ir a un museo, ir al teatro, ir a danza, ir a sitios patrimoniales. Todo eso lo que nos refleja es que la principal fuente de ingresos de nuestra comunidad no existió. Y que no tenían posibilidades de defenderse. Eso creo que es la foto de la primera parte. Lo que sí creo que es muy claro es que lo que puso en vigencia son, de una manera que a mí me ha gustado decirlo, el ver nuestro modelo caminando en cámara lenta nos permitió ver en qué éramos buenos, dónde estaba nuestra capacidad de resiliencia, pero también en dónde éramos malísimos. Y que tenemos un modelo que está basado en la actividad por proyecto. Nuestro modelo de apoyo hacia la comunidad cultural del país, siempre lo pensamos es en haz tu proyecto y de él vas a ganar. Pero no hemos defendido de manera clara el sustento de los espacios en donde se presentan dichas actividades. Y eso nos dio o nos da indicadores muy interesantes a analizar. El otro punto que sucedió en México, pero también en otros países, es que nos dimos cuenta que no sabíamos cómo leer nuestros modelos. Y la pandemia nos lo dijo. Tuvimos que empezar a generar largos estudios sobre cómo, qué estaba siendo afectado. Tuvimos que empezar en diferentes partes, en Chile, en México, a hacer directorios de nuestros creadores para saber cuántos somos, en qué trabajamos, cuáles son las características. Eso lo que nos declaró es, no nos hemos prestado suficiente atención. Hemos operado siempre en hacer la actividad, aplaudir la actividad, cobrarla. Pero y alrededor de todo ello, ¿qué sucede? Creo que ahí es donde tenemos el gran problema a atender. Juan, hay ejemplos notables en otros países a propósito de programas emergentes en apoyo económico para el sector cultural durante y tras la pandemia. Canadá, Reino Unido son ejemplo claro de ello. ¿Cuál es a este respecto el panorama en América Latina? Bueno, es extraño. Ante la pregunta me surgen dos cosas. ¿De qué nos sirve pensar ahora en cómo reaccionamos durante la pandemia? Tal vez nos sirve para compararnos, para decir, vean qué mal lo hicimos o qué bien lo hicimos. Pero creo que el momento clave hoy es ser capaces de leer ciertos momentos en donde estamos parados ahora y el ser capaces de criticarnos. Yo primero, criticarme a mí mismo. ¿Qué he hecho yo mal en mis últimos años como gestor? Sobre todo pensando en que he sido un gestor público. Creo que debemos ser capaces de eso. Hay ejemplos muy importantes que sucedieron en diferentes partes del mundo. Mencionas Canadá, Reino Unido, países muy poderosos económicamente hablando. Pero, por ejemplo, Canadá es un país que tiene una reacción al estatus del artista de 1980 de la UNESCO muy claro. Tiene unas condiciones para ellos muy importantes, las cuales la pandemia los agarró vivos. Pudieron reaccionar muy rápidamente. En nuestro país no teníamos esa condición tan claramente. Si bien lo asumimos, nos podemos dar cuenta por los estudios tanto de la UNAM como de la Secretaría de Cultura que una gran cantidad de nuestros trabajadores, de lo que se llama freelance, de los que trabajan por honorarios con nosotros, no tenían esa protección. Y que muchos de los procesos de la cadena para llegar a construir un proyecto y presentarlo no están cubiertos. No tienen seguridad social, no tienen seguro ante accidentes en muchos de los casos. No tienen pago, por ejemplo, en el ámbito del teatro, de la danza, pago de ensayos. Y entonces que lo que cobran es la actuación frente al público. Ese es el momento. Y es más, el llamado en el cine. Pero es más, lo cobran después de que se realizó. Porque la forma de contratación que tenemos para cuidar procesos de transparencia es casi como si fueran proveedores. Como si pensáramos en ellos para comprar un mueble. Eso es muy injusto ante el proceso de la cultura y de los que la trabajan y la habitan. Tenemos que ser capaces de, siendo transparentes, equitativos, justos en quien se contrata, también ser justos en relación a su trabajo. Porque les podemos pagar en las instancias públicas cuando terminaron su labor. Y si dieron una temporada de 12, 20, 30 funciones, ¿de qué vivieron durante esos dos meses? Ahí creo que tenemos que ser capaces de cambiar. Para mí hubo dos cosas que pasaron durante la pandemia en el ámbito latinoamericano, enfocándonos un poco en nuestra realidad y no comparándonos con países que tenían otra. que fue primero el surgimiento de ciertos países de los estudios. Para mí fue algo muy importante y que debemos no olvidar, debemos seguir haciendo. No solamente el ámbito de lo que llaman generalista en la cultura, que abarca todas las disciplinas juntas, sino también en particular en cada disciplina. Debemos ser capaces de leer nuestro entorno, de leer qué les afecta a quienes viven con nosotros. A nosotros, funcionarios públicos, nos va a afectar menos siempre por el tipo de contratación que tenemos. Pero a quien trabaja con nosotros, a quien contratamos, les afecta totalmente. Entonces, esos estudios que nacieron en Chile, que se hicieron en México, hicieron el Banco Internacional de Desarrollo, hizo un estudio muy importante sobre el impacto de la pandemia en la economía creativa. Creo que hay diferentes estudios importantes. Lo segundo que existió fue la reacción, donde no teníamos capacidad de reaccionar para coberturas de salud, para coberturas de préstamos rápidos, en contrataciones para creación de proyectos que se presentaran vía digital. Eso sucedió en Chile, de manera muy, muy clara, en Argentina y también en México. Y, por otro lado, empezó a haber reacciones un poco de cómo nos damos a conocer. Nos dimos cuenta que las instancias públicas lo que hacíamos era difundir lo que hacíamos, no difundir a nuestros creadores o a las creaciones de nuestros creadores. Entonces, por ejemplo, el Ministerio de Cultura de Chile, en su red de museos, perdón, de Costa Rica, en su red de museos, empezó a difundir las producciones de sus creadores de ámbito artesanal, de ámbito creativo, para que tuvieran escaparate y pudieran seguir vendiendo su trabajo. Las reacciones fueron múltiples, dependieron mucho de las realidades de cada uno. Y a mí me gusta señalar también que hay dos tipos de realidades siempre cuando hablamos de cultura. La que nos debemos los que estamos en el ámbito público. Nuestra labor es trabajar por el otro. Pero también la comunidad independiente tiene una obligación. Y esa obligación es la de asociarse. En el Estatuto del Artista que defiende la UNESCO desde 1980, lo que le pide a los gobiernos es que permitan a sus creadoras y especialistas, creadores, creadoras, asociarse. En México tenemos una gran debilidad en ese sentido. Dejamos de creer en la fuerza del asociarnos. Lo confundimos con el sindicalismo. Son dos cosas totalmente diferentes. Y el asociarse en lo independiente es una fortaleza que tiene que volver a existir en nuestro país. Y nació un hecho, ya no una acción accidental, un hecho que en el Mundiakul se toca, que es el hecho de la acción vía la cogobernanza. Los que estamos en los ámbitos públicos no debemos tener el poder de decisión de todo lo que sucede. Debemos ser capaces de compartirlo, de escuchar, a través de esa voz que tienen las asociaciones, los colectivos. Y a través de eso leer las realidades. O sea, sumar los estudios, la cogobernanza, en procesos de lectura de la realidad y de construcción de políticas, en procesos de mutuo acuerdo. Mientras no hayamos aprendido eso en el proceso, que creo que es algo de lo que se está hablando mucho en diferentes partes del mundo, en las mesas redondas y diálogos que se están dando a través de Mundiakul, creo que no habremos aprendido nada. Exacto. Y es justo lo que te quería preguntar, porque pensando en el centralismo, en el verticalismo, que es una tradición en nuestra región, y la manera en que se relaciona Estado y Creadores a partir de este centralismo vertical, pues uno debería, una de las cosas que debemos esperar es que Mundiakul Intente cambiar la noción de esta relación vertical, por una más horizontal, más integral, más, como tú dices, de cogobernanza. Yo diría pasar del logro filantrópico, como decía Octavio Paz, a un Estado reformado, en diálogo distinto con los otros sectores que conforman el hábito de la cultura. Y yo creo que por ahí puede ir una respuesta a lo que finalmente nos convoca este día, que es hablar de la condición de los artistas y de los creadores. Bueno, tú tienes una trayectoria muy larga también en la gestión cultural, has vivido la cultura también desde otros países, desde otras realidades. Y en la trayectoria de la cultura mexicana hay una palabra, un concepto, que por muchos años, en lo que antes llamábamos promoción cultural, los promotores culturales, era como nuestra regla, que era la descentralización. Por muchos años, la batalla fue, debemos descentralizar, es nuestra obligación, así vamos a arreglar todos los males que habitan nuestra cultura. Yo sigo pensando que todavía vivimos en una descentralización inconclusa. Exacto, exacto. Que nos falta mucho por lograr. Aún dentro de nuestro país, en el teatro, por ejemplo, es más fácil que una obra de 10 o 12 funciones entre el CENART, el Centro Cultural Elénico y el Centro Cultural del Bosque, a que gire nuestro país y no digamos que circule fuera de nuestro país. Esa necesidad de acabar el proceso de descentralización ahora se le ha sumado, y con un gran tino creo yo, procesos de igualdad de género, de atención a las temáticas de violencia en nuestro país, de realmente atender las desigualdades entre las regiones y entre las diferentes comunidades, o el saber atender qué necesitan las nuevas generaciones hasta los ya consagrados. Todo eso creo que se ha puesto en crisis, me parece extraordinario, pero la clave es desde dónde lo leemos. Esa parte, si no la hacemos desde el diálogo, no vamos a llegar a ninguna parte, y creo que hay o las voces independientes o las voces que tenemos el poder de salir en entrevistas como estas, vamos a acabar diciendo verdades personales. A mí me parece que lo que Mundiagul nos pone en la mesa, como han intentado también UNESCO a través de CultureTrack, CultureTracker, esta serie de estudios que han desarrollado y publicaciones periódicas que han desarrollado durante pandemia, o el vincular los objetivos de desarrollo sostenible con cultura, me parece muy bien que nos quieran proponer, no iba a decir imponer, pero nos quieren proponer, una serie como de lenguaje común en cuestión de la cultura. El problema es que si lo recibimos como una imposición, y ahora sí utilizo el término imposición, ¿qué diferencia hay entre reflexionar, después generar un manifiesto común para todos los países, y el imponerlo? El camino es, si nos hace falta diálogo y no leemos la realidad, nos va a pasar lo mismo que con el Estatuto del Artista de 1980, que creemos que lo seguimos, pero en el fondo no lo seguimos, y eso nos lo demostró la pandemia. La pandemia nos demostró que tenemos enormes vacíos en cuestión del estatus del artista en nuestro país. Si no logramos hacer que todo lo que ahora se está dialogando en diferentes partes del mundo y en nuestro país, que creo que se está haciendo muy bien que se ponga en cuestión los problemas, y después se articule un manifiesto que seguramente será extraordinario, pero si no logramos bajarlo a la realidad de lo que debemos tocar y atenderlo, no habrá servido de nada. Para mí el llamado es, y perdón, a veces lo he dicho ya en algunas entrevistas, me empieza a cansar lo del objetivo de desarrollo sostenible, ¿por qué? Porque siento que en cuestión cultura nos estamos olvidando de los problemas reales, y el no atender esos problemas reales nos convierte en que tenemos un lenguaje maravilloso en cuestión de gestión cultural, pero que dejamos la operación tirada. Esa sería mi preocupación. Me parece que sí, tenemos una enorme debilidad en cuestión de equidad, de alcance, de reparto, nos hace falta dinero. Es claro que, si hace rato decía, el principal fondo de recepción de dinero es la taquilla, son las ventas directas de los artesanos, de los diseñadores, de los que generan. Ahora la cultura abarca desde las artes escénicas hasta los videojuegos, hasta el trabajo comunitario. Mientras no atendamos eso completo y seamos conscientes de que hemos perdido público, estamos en un error. Es claro, si en Europa se perdió público, ¿por qué nosotros no lo perdimos? Claro. Hay clarísimos estudios de que la gente asiste a menos actividades semanales, que las de antes de la pandemia, que elige mucho más claro, que prefiere actividades más lúdicas, más divertidas, a seguir sufriendo en casa. ¿Por qué? Porque venimos de sufrir dos años encerrados en casa. Vemos unas noticias tremendas alrededor de la violencia que hay en nuestro país y de la violencia que hay en el mundo, la guerra, lo difícil que ha sido reconectar socialmente. Si no nos damos cuenta de que perdimos un porcentaje de público muy amplio y de lo que eso afecta a nuestra comunidad y reaccionamos y invertimos más recursos desde lo público, sea desde el ámbito municipal, estatal, las universidades públicas, el ámbito federal, las relaciones internacionales, tendremos un problema. El ejemplo de las relaciones internacionales es brutal. ¿Cuántos apoyos se dejaron de dar a través de embajadas, consulados, fondos internacionales para la circulación internacional? Uno de los puntos que también Mundacul pone en la mesa y que ha salido en diferentes conversaciones en la Unión Europea es retomemos el intercambio internacional, la movilidad internacional está detenida. Es cierto. Y Juan, se nos acaba el tiempo, pero muchas gracias por haber estado con nosotros y ampliarnos este panorama de lo que está sucediendo rumbo a Mundacult. Yo creo que la discusión sigue abierta. Me queda claro que Mundacult tendrá que responder de alguna manera a las necesidades de los artistas y las ciudades creativas y que el documento que salga, como bien lo dices, tendrá que ser un documento vivo, que baje, orgánico, no un papel de conclusiones, sino un proyecto para reinventar la relación con las comunidades creativas, que es lo que estamos aspirando. Muchísimas gracias. 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 Le agradecido soy yo el poder hablar, dialogar, impulsar conceptos. Creo que es algo que aprendimos en pandemia. Y también aprendimos en que hay que dar gracias pronto. Normalmente esperamos hasta el final de las temporadas, al final de las vidas para aplaudir a los grandes creadores. Yo lo que creo es que hay que dar gracias también a la resiliencia que tuvo nuestra comunidad y también al esfuerzo que hicieron las instituciones. Muchas gracias a todos y muchas gracias por invitarme. Gracias. Juan, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Y vamos ahora a escuchar el comentario de alguien que sabe muchísimo de esto, Simón Bró, él es el presidente del Consejo Canadiense para las Artes, pero también preside IFACA, la asociación internacional que agrupa los consejos de las artes y las agencias de cultura de muchos países, que por cierto va a estar muy presente en Mundiacult. Adelante. Hola, hola, I'm Simón Bró, I'm the chair of the International Federation of Arts Council and the Cultural Agencies, NOS at IFACA. I'm very pleased to be associated and to be participating in Mundiacult. It's a very important and very timely gathering to rethink the future of the arts and culture in the context of the post-pandemic world and also in the context of thinking more in terms of sustainable solutions for the future. One of the very important topics for a lot of people is the situation of the artists in the world. Obviously, culture is something that belongs to every human being. It's really an essential dimension of the human journey on the hurt, but also there is something we call art and practitioners. So people devote most of their life to do art to create, produce, distribute, sell art. And what we see and what we over the last few years is that the level of protection, the social security net for the artists and the conditions of remuneration of artists, that their condition of practice, including the possibility of working and enjoying artistic freedom, freedom of speech, and also no harassment in their workplace, all these issues are front and center right now. And I really hope that Mundiacult will be a moment where we will really consider that there's no art without artists and there's no culture without art and that, in fact, if we really want to make sure that the whole society benefits from the artistic activity and the thriving of a cultural sector or cultural sectors, we need to make sure that everywhere in the world, we pay attention to give a better recognition to the artists and also to treat them well in terms of protecting their, you know, they're offering them a social security net and also improving their remuneration. So I really hope that something, that it will be a pivotal moment to advance those issues. Thank you. Gracias por habernos acompañado en otra emisión de Rumbo Mundiacult 2022. Muy buenas noches, Edgardo. Buenas noches, Kimberly. Sin duda, la pandemia del COVID afectó a las comunidades culturales y agravó su precariedad. Las obligó a emprender un proceso de resistencia y adaptación que Mundiacult deberá no solo entender, sino ofrecer respuestas y soluciones para mejorar las condiciones de las comunidades creativas de todo el mundo. Muy buenas noches. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.